Ah, no te dije ya que yo iba creciendo, aprieta porque voy pa' encima Oye muchachita, tú me tienes loco, te tengo en salsa, qué buena tú estás. Cuando lo meneas, aumenta mis ansias, firma mi sentencia, me vas a matar. Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente, tu forma de caminar me calcó en la mente. No me interesa lo que piense la gente, me das una oportunidad y seré tuyo por siempre. Eres más que tu amigo, te plancho y te cocino, de mí recibirás solo amor y cariño. Haremos la receta justa y perfecta, solo tú y yo, ja, tremenda fiesta. Golpe bajo y DJ Black, otro palo, salón de la fama, ya tú sabes quién es. Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa. Dame, 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 yo te tengo en salsa, te quiero a mi mami. Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, mami tan linda.